Bueno, vamos a invitar al ingeniero Diego de la Puente. Diego que ya nos acompañó en alguna otra jornada, hace algunos años. Es socio de NOBIT, Asociada Anónima, y profesor de la Cátedra de Economía de Comercialización en la Universidad de Buenos Aires, y profesor también en cursos de depoderado en la Universidad del SEMA. Diego va a estar dando su exposición acerca de la proyección del mercado mundial de granos. Luego de la charla de Diego, se agregó a la jornada un cierre que va a estar dado por el presidente de Don Mario, ingeniero Gerardo Bartolomé, junto con la visita del embajador de la República Popular China, que va a estar presente acá en un rato, en el cierre de la jornada, junto con Gerardo Bartolomé. Diego. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la gente de Don Mario por esta segunda convocatoria. Espero que me sigan llamando, seguramente no por la primera parte, porque la charla es una charla en principio dura, pero termina bien, termina bien. Claramente, hoy la gran pregunta que hacen todos los productores cuando hablamos de temas comerciales es, y el gran enigma que tienen los productores hoy por hoy, es si deciden las cuestiones comerciales por tipo de cambio o si deciden las cuestiones comerciales por precio. Esa es la gran incógnita que hoy existe. Y la realidad es que muchos productores a mí me dicen, pero Diego, vos cuando me decís a mí que venda la soja porque hay riesgo de caída en los precios internacionales, yo estoy mirando el tipo de cambio. Y la realidad es que, si vos tuvieses dólares, ¿los vendedrías para quedarte en pesos? Y mi respuesta es, no, claramente no. Entonces, ¿por qué yo voy a vender las sojas si las sojas son dólares? Entonces yo digo, no, no, ahí donde hay un problema, yo diría, un concepto de base, un error de base, las sojas no son dólares. La soja es un producto que cotiza en dólares, que es diferente. Entonces, al ser un producto que cotiza en dólares, tiene dos grandes variables. El tipo de cambio, por un lado, y por otro, es el precio. Y yo te puedo asegurar que salvo una mega devaluación en la Argentina, una caída fuerte de los precios internacionales no te compensa la mejora cambiaria. No te la compensa. Y la estuvimos viendo en estos últimos días, estas últimas semanas, cuando de golpe China anunció que iba a liberar 3 millones de toneladas de soja de su inventario, y además con un buen clima en Estados Unidos, los precios se hicieron pedazos. ¿Me compensa el tipo de cambio y una caída internacional en el precio? No. Con lo cual, yo no estoy diciendo que no se mire el tipo de cambio, lo que digo es, miremos también el precio, el precio internacional. Entonces, ahora, claro, por supuesto, si nosotros empezamos a mirar las cuestiones que definen comercialmente nuestros productos por tipo de cambio, tengo un montón de cosas. Este es cómo se viene depreciando, cómo se viene devaluando en la Argentina el dólar oficial. Entonces, nosotros arrancamos en agosto del año pasado con un dólar que estaba en 4.55 pesos y ahora casi tenemos un peso arriba. Si miramos cómo se vino devaluando en el último mes, prácticamente anualizado tenemos una devaluación del 30% por primera vez desde hace 3 o 4 años que el tipo de cambio va a ir ajustando a la inflación. Con lo cual, yo no podría decirle a nadie, no, no mires el tipo de cambio. Pero no es la única variable. Por otro lado, no solo, digamos, se devalúa el peso en la Argentina, también se devalúa el peso en Uruguay, sobre todo en este último tiempo. Yo me acuerdo escuchar a Mujica hace un par de meses atrás diciendo estamos abarrotados de dólares. Bueno, hasta ahí, ahora ya no. ¿Y en Brasil? ¿Qué pasa en Brasil con el tipo de cambio? Igual, también se está devaluando. Una de las razones que a nosotros nos iba a traccionar económicamente durante este año al país era que Brasil iba a crecer. Durante el 2012 Brasil no creció. Y cuando nosotros miramos la nómina donde el Fondo Monetario Internacional muestra cuáles son las economías que crecen en el mundo, claramente las economías emergentes no crecen. Los países que conforman el BRIC, Brasil, Rusia, China, la India, desde el mes de abril al mes de julio, el Fondo Monetario revisó hacia abajo el crecimiento en todas las economías emergentes. ¿No te gusta el Fondo Monetario? Por ejemplo, hay miles de investigadores en el mundo y de estimadores que prevén que las economías emergentes van a crecer menos. Por eso Brasil devalúa. Por supuesto que para la Argentina ese no es un buen dato. Eso no es bueno para nosotros como país, económicamente hablando. Y si lo miramos desde el punto de vista de la soja, tampoco. La línea verde muestra el valor de la soja en reales en Chicago. Y la línea naranja muestra el valor de la soja en dólares por tonelada en Chicago. Como ustedes pueden ver, la fuerte devaluación que tuvo el real en Brasil en las últimas semanas, lo que hizo es que esta fuerte baja que tuvimos en dólares a nivel internacional, los productores en Brasil que piensan, ahorran, gastan en reales, no la vieron. El único lugar del mundo en donde el área sembrada es elástica al precio es en Mato Grosso en Brasil. Ahí cuando los precios bajan, no se siembra. Nosotros discutimos en óbitas, pero en miles de oportunidades, diciendo, bueno, los precios no pueden bajar mucho porque si baja mucho, Mato Grosso, que es el 60% de la producción de soja en Brasil, no siembra. Salvo que qué, que Brasil devalúe. Y eso es lo que está haciendo. Entonces ese put natural que nosotros teníamos, ese piso natural que teníamos en los precios, porque si el precio baja mucho, Brasil no siembra, se corrige con una devaluación. Entonces nosotros no somos los únicos que estamos modificando el tipo de cambio. Brasil también lo está haciendo. Y eso tiene un impacto. Ahora, por otro lado, yo he dicho en miles de oportunidades, los que me siguen de cerca me habrán escuchado, decir que una de las razones por las cuales a nosotros nos ha ido bien como sector fue la crisis del 2008. La misma crisis que generó que el quinto banco de inversión del mundo quebrara, la misma crisis de las hipotecas que supuestamente fue la segunda peor crisis de la historia después de la crisis del 30, a nosotros nos jugó a favor. No por la crisis en sí, sino por la decisión que tomó el Banco Central de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos lo que dijo es, muchachos, nosotros para salir de esta crisis lo que tenemos que hacer es emitir muchos dólares y bajar la tasa de interés a cero. Entonces cuando Estados Unidos empezó a emitir dólares, ¿qué pasó con el dólar? Se depreció. Y ese para nosotros es un buen dato, porque si los chinos compran soja con yuanes y el dólar se deprecia respecto al yuan de China, a la rupia de la India, al yen japonés, lo que termina ocurriendo es que esos chinos con ese yuan compran más dólares. Y si pueden comprar más dólares, pueden comprar más soja, porque la soja cotiza en dólares. Ese fue un dato espectacular. Empezó a generar que el precio de estos granos, de estos commodities, subiera. Y por otro lado, tenemos toda la especulación en el mundo. Ustedes saben que por cada 4.000 dólares que se opera en el mercado financiero, se opera un dólar en los mercados de commodities y 10 centavos en los mercados de granos. ¿Ustedes sabían eso? Es decir, que si yo tengo 4.000 dólares en el bolsillo y saco una monedita de 10 centavos, estoy duplicando el volumen de operaciones en los mercados de granos. Si se piensa, muchachos, que ustedes manejaban la plata, lamento decirles que están equivocados. El que maneja la plata en el mundo, el que maneja la guita, es el sector financiero. Cuando el sector financiero ve que la tasa va a cero y todos los activos que están vinculados a tasa de interés empiezan a caer, lo que dice es, ¿qué hago yo? Saco la guita donde los activos vinculados a tasa, ¿y dónde los pongo? Entonces empieza a ver que los commodities suben como consecuencia de la depreciación del dólar. ¿Y qué hacen los inversores especulativos en el mundo? Ponen guita en los mercados de commodities. Entonces a nosotros, desde el 2008 a esta parte, nos vino fenómeno todo eso. ¿Qué está pasando ahora en Estados Unidos? El señor Bernanke, que es el titular de la Reserva Federal, lo que dice es, bueno, muchachos, hasta acá llegamos. La situación ya, lo peor lo vimos, la economía de Estados Unidos, aún con el lastre de Europa, está empezando a recuperarse, con lo cual vamos a empezar a ver, no dijo lo va a hacer, vamos a empezar a ver si absorbemos la cantidad de dólares que tenemos en el mundo, o sea, salimos de esa política de, digamos, emitir muchos dólares y todavía no, pero en algún momento vamos a empezar a subir la tasa de interés. ¿No terminó de decir eso, Bernanke? Mirá lo que hizo el dólar en el mundo. ¿Ven, en el último tramo, cómo el dólar empieza a subir? O sea, cómo llegamos a fines o principios de julio a un dólar muy, muy sostenido en el mundo. ¿Eso es bueno para nosotros? No, no es bueno. Porque si el dólar empieza a subir, entonces ya los chinos con los yuanes no pueden comprar tantos dólares. Si no pueden comprar tantos dólares, no pueden comprar tanta soja. ¿Y qué pasa con la tasa de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos? El señor Bernanke dijo que iba a subir la tasa, no, pero la tasa de los bonos empezó a subir. Entonces el especulador ve que el dólar se empieza a apreciar, que los commodities ya no tienen tanta impronta, tanta celeridad en la suba, y encima la tasa de los bonos empieza a subir. Entonces el tipo dice, pará, yo voy a sacar algo de plata de acá, la voy a colocar en bonos, que es un negocio mucho menos riesgoso que colocar plata en commodities. Los commodities son los productos más volatis del mundo. ¿Quiénes operan commodities? Los productores agropecuarios. ¿Por qué? Porque nacieron en un sector productivo y están acostumbrados a vivir esa volatilidad, a vivir el riesgo. Más aún, yo me siento con un productor, me ha pasado miles de veces, le digo, ¿sabes qué? Hay que cubrirse porque estos precios con tanta volatilidad, un día ganás plata, el otro día perdés. El tipo es el que te dice, está bien, Diego, pero vamos a cubrir el 90%, dejame el 10% porque yo la adrenalina de la volatilidad la quiero tener. Está acostumbrado. Ahora, vos agarrás a un tipo del sector financiero en el mundo y le decís, ¿vos querés? ¿Te gustaría vivir esta volatilidad? Por Dios, no, sacame de acá. Entonces los tipos se van a su mercado tradicional. ¿Qué termina pasando cuando ahí a mediados de junio el dólar empieza a subir? Esto es el 20 de junio. Podemos verlo acá. Podemos verlo acá. Ahí está la fecha. Dice, caen los precios en Chicago por el anuncio de la Reserva Federal. ¿Qué tiene que ver eso con el precio de los granos? Bueno, mucho, mucho, evidentemente. Vamos a hablar un poco de los precios. Y vamos a hablar un poco a nivel internacional sobre expectativas, oportunidades y expresiones de deseo. Hoy, como yo digo, la información, muchachos, es gratis. Yo hace tres años atrás, tres años, no 20, el día que salía la cifra de Luzda, llegaba, si estaba en Buenos Aires, iba a la oficina y los agarraba, los chicos que están en la parte de estadística y les decía, muchachos, por favor, saquen la cifra de Luzda rápido, 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 porque yo tengo que tener, pasen la debuche, la tonelada, porque las tengo que tener arriba mío para llamar a mis clientes más importantes y pasarles antes que nadie los datos. Hoy, tres años después, ni sé cuándo salen las cifras de Luzda. Entonces me llaman esos clientes que yo llamaba y me dicen, Diego, ¿viste la cifra de Luzda? No, che, ¿qué dice? Ah, mirá, los stocks aumentaron así, la producción así, así. Hoy es gratis. El que tiene Twitter lo puede saber. La información es gratis, el análisis y la opinión no. Y cada vez es más restrictiva y más cara. Porque el Twitter es gratis, cualquiera opina. El que sabe y el que no. Entonces yo lo que digo es, vamos a hablar un poquito sobre estas expresiones de deseo. Cuando uno mira la relación de esto-consumo, y acá estamos viendo la relación de esto-consumo del maíz, lo que ve es ahí en el ciclo 2012-2013, las peores relaciones de esto-consumo de maíz de la historia a nivel mundial, y la segunda peor en Estados Unidos, que es la línea colorada, después del 95-96. Y a mí me dicen que nosotros vamos a ir de poquito arriba del 5-6%, 7 si querés, a nivel de Estados Unidos, arriba del 15. Entonces la gente dice, ah, los precios del maíz van a bajar. Están bajando, de hecho. Pero esa es una expresión de deseo. Todavía no sabemos si eso va a ser así o no. Por supuesto, los maíces están floreciendo ahora. Están en su etapa crítica. Y si su etapa crítica pasa bien, llueve bien, las temperaturas son relativamente frescas, y la polinización es razonablemente buena, por supuesto los precios del maíz van a bajar. Pero todavía estoy en una etapa de expresión de deseo. Lo mismo pasa con la soja. Que a mí me digan que Estados Unidos va a pasar de 4% de relación de esto-consumo, que es la peor de la historia, y acuérdense, relación de esto-consumo es el stock final de cada ciclo contra el consumo proyectado de un año. Es decir, que si yo tengo una relación de esto-consumo baja, tengo poco stock para hacerle frente al consumo, necesito una buena cosecha, entonces el mercado, cuando estás en la etapa crítica, se pone muy nervioso y con tendencia a la suba. Mucha volatilidad y con tendencia a la suba. Cuando las relaciones de esto-consumo son muy altas, entonces no necesito tener una buena cosecha, el mercado se tranquiliza y con tendencia a la baja. Estados Unidos tiene hoy, hoy, la peor relación de esto-consumo de su historia. Y camino a un 9%, que es la línea colorada, como sube al final, cuando todavía la soja no entró ni siquiera en el llenado de verano. Por supuesto, si la cosecha es lo que dicen que va a ser, esto va a ocurrir, pero no ahora. No ahora. Y el trigo, que es el único que, digamos, sí, ahí podemos definirlo un poquito más, porque ya el trigo de invierno, que es el grueso del trigo del mundo y que se cosecha en el hemisferio norte, está cosechado o se está terminando de cosechar. Ahí no hay muchas dudas. Vamos entonces a ver un poco qué pasa con el esquema de oferta y demanda de soja y de maíz en Estados Unidos. Entonces, ustedes ven ahí, campaña 2011-2012, la columna celeste, área sembrada 30,4 millones de hectáreas, rendimiento 28 quintales, cosecha 84.2. El estoque inicial es, arranco con casi 6 millones de hectáreas, termino con 4.6. Al año siguiente, campaña 2012-2013, siembro 900.000 hectáreas más. Rendimiento con la segunda peor sequía de la historia, el año pasado, 26.6 quintales. Cosecha, como crecí en el área, no fue tan grave, de 84 pasé a 82 y, por supuesto, los stocks que arrancaron en 4.6 terminan en 3.4. ¿Qué pasa este año? El UDA dice, vamos a sembrar un área que son 200.000 hectáreas más, con un rendimiento de 29.9, la última columna. Y una cosecha de 93.1 millones de toneladas. Fenómeno. ¿Alguna vez Estados Unidos tuvo 93.1 millones de toneladas? Nunca. Nunca en la historia. Y no arrancaron sembrando espectacular, ¿eh? Entonces, yo quiero ver. A mí déjame ver. No digo que no lo puedan tener, pero todavía falta el periodo crítico, hay que atravesarlo. Puede estar, como no, espato o gallareta. Dentro de un mes vamos a ver. Pero por ahora, esto es una expresión de deseo. Entonces, en ese contexto, los stocks que el año pasado eran 3,4 millones o 4% de la relación de esto-consumo, se van a más del doble. 9% de la relación de esto-consumo. ¿Qué hace Chicago? La soja disponible, que vale 505 dólares, cuando llegamos a noviembre 2013, que es la posición de cosecha en Estados Unidos, baja a 4,50. O sea, baja 50 dólares de lo que vale hoy. Pregunto, ¿me conviene quedarme con la soja acá? No, no. Pero yo esto lo decía no ahora. Yo lo decía cuando la soja valía 100 dólares más que la posición de noviembre. ¿Qué sentido tiene quedarme con la soja acá? Si el mercado internacional te baja 100 dólares dentro de 3 o 4 meses. ¿Por qué China dice, voy a liberar 3 millones de toneladas? Porque es un argumento, una estrategia comercial. Dice eso, los precios bajan, porque los tipos lo que quieren es comprar con los precios de noviembre, pero ahora. Entonces está bien, es un argumento comercial. Entonces yo lo que digo es, ¿tiene sentido? No, la verdad que no. A mí me conviene, si yo hiciera la mejor estrategia comercial que pudiera usar hoy, es vender la soja. Hoy, dejar abierto el tipo de cambio hasta fin de año, que hay algunos que lo hacen, y comprarme un cole en Chicago, posición noviembre. Entonces, vendo donde está caro, la disponible, compro donde está barato, que es la noviembre. Entonces la gente dice, pero Chicago no se puede operar porque no se puede sacar plata afuera, qué sé yo. Hay un montón de alternativas para operar Chicago. El que quiere y es inquieto, lo hace. No es excusa. ¿Qué pasa con el maíz? Campaña de 2011-2012, se sembraron 37,2 millones de hectáreas, 92 quintales de producción, 314 millones de toneladas, y obviamente el stock inicial fue 28,7 millones y terminamos con 25,1. Al año siguiente, siembro 2,2 millones de hectáreas más. ¿Ven? De 37,2 a 39,4. La gente dice, bueno, no es tanto, no es tanto, es la mitad de lo que siembra de maíz argentina en todo el país. Imagínate si no es. Por suerte para nosotros tuvieron la segunda peor sequía de la historia, 77 quintales, la cosecha cae más de 100 millones de toneladas, o sea, 5 veces la cosecha argentina respecto de lo que se estimaba originalmente. Y 274 millones de toneladas terminaron generando stocks muy bajos. Arrancamos en 25 millones, nos fuimos a 18,5. ¿Y qué pasa este año? La última columna. Se siembran 39,4 millones de hectáreas, igual que el año pasado, que todavía, vamos a ver, sembraron tarde, mal y nunca. Yo hablo con productores de la zona de Indiana y me dicen, que venga acá el jefe, el chief economist del departamento de Luzda y me diga, ¿dónde crece el área de maíz? Porque acá en Indiana no, y en Iowa tampoco, dos estados claves. Pero bueno, el Luzda mantiene ese área. Con una producción de 98 quintales promedio en 39, casi 40 millones de hectáreas. O sea, nosotros sembramos el 10% de lo que ellos siembran. Y en promedio van a sacar 10.000 kilos. Yo no digo que no, de hecho lo han hecho, pero hay que sacarlo. Lo cual me genera una cosecha de 354 millones de toneladas de maíz que tampoco nunca tuvieron. ¿Pueden tenerla? Sí, pero no la tuvieron nunca hasta acá. Por supuesto que en ese contexto, los stocks pasan de 7, o la relación de consumo de 6.5, en la columna amarilla al final de todo, a 15.4 en la última columna, al final de todo. Que es lo que veíamos en el gráfico anterior. ¿Qué hace el mercado de Chicago con el maíz? Lo mismo que con la soja. Los precios bajan. De ahora a diciembre, que es la posición de cosecha, bajan. ¿Cuánto bajan? Y de 235 dólares se caen a, debajo de 190. ¿Qué pasa con el clima? Para ver las expectativas de lo que ocurre con el clima. Bueno, este es el pronóstico climático para los próximos 6 a 10 días. Si nosotros miramos, a ver, lo voy a marcar acá para que lo vean en los dos monitores. Si nosotros miramos acá, esto es Iowa, esto es Illinois, ahí se produce más del 30% de la soja y el 35% del maíz que produce todo Estados Unidos. Y va a haber lluvias normales o por arriba de lo normal. Y en la temperatura, ¿cómo va a ser? Fría. Yo soy ingeniero agrónomo, pero nunca ejercí como agrónomo. Lo que digo es, a priori eso es favorable. Entonces hay gente que dice, no, bueno, pero ojo con el maíz, porque el maíz necesita temperatura. No sé. Yo lo que digo es, lluvias por arriba de lo normal, con temperaturas frescas o frías, estamos hablando en verano allá, ¿no? A priori los próximos 6 a 10 días, la cosa va bastante bien. El maíz se sembró en la línea verde, como ustedes pueden ver, el 60% del maíz se sembró entre el 5 de mayo y el 19 de mayo. O sea que entre el 5 de mayo y el 19 de mayo, se sembró el 60% del maíz. Y va a florecer todo junto, o está floreciendo todo junto. Ustedes ven ahí Iowa, que está acá, Illinois, que está acá, y lo que está en amarillo es el porcentaje de producción que representan. 35% de los dos estados. Las líneas coloradas lo que muestran es cuándo va a florecer o polinizar el 50% de ese maíz. Entre el 25 de julio y el 30 de julio. Ya pasó. O sea que nos queda 50% de chances. ¿Cómo es la condición del cultivo de maíz? La línea negra con puntitos amarillos había arrancado más o menos, empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, y ahora empezó a caer. Pero la línea verde fue la del año pasado. O sea, como esa, no estamos. Como esa, no estamos. ¿Y qué pasa con la soja? La soja se sembró dentro de todo bien. Es la que tiene los puntitos amarillos. Mucho mejor que el maíz. El 50% del llenado de grano va a estar entre el 25 25 de julio y el 8 de agosto. Perdón, y el 5 de agosto. El 50%. Y después de ahí nos queda el otro 50 para ver qué pasa. Pato gallareta, muchachos. Esto es así de sencillo. ¿Cómo es la condición del cultivo de la soja? Como el maíz arrancó más o menos, después mejoró y ahora viene cayendo. Vamos a ver en qué termina. Ahora, cuando yo miro el monitor de sequía, al 30 de julio, o sea que esto es de ahora, toda esta parte central de los Estados Unidos, inclusive parte de Iowa, está con sequía. Y en muchos lugares como Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, vienen con la sequía del año pasado. Entonces, cuando nosotros miramos cómo es el nivel de humedad en el subsuelo, Iowa está, como dice acá, very dry. Está muy seco. Y después los estados más al al oeste, también están secos. Y yo para sacar 354 millones de toneladas de maíz y 93 millones de toneladas de soja, si siembro una planta de maíz y de soja en Fort Lauderley, en la Florida, tiene que ser récord. Entonces yo, por lo menos, déjeme que tenga la duda. Déjeme que tenga la duda. Ahora, cuando nosotros miramos los precios, que es muy importante porque los precios de alguna manera te ponen donde están, la línea roja es la soja noviembre de este año. O sea, la posición de cosecha en Estados Unidos para este año. Siempre los precios tienden a subir en el periodo crítico de llenado de grano. Ustedes lo pueden ver año a año los precios tienden a subir. Ahora, cuando yo miro el promedio histórico, lo que veo es acá. Este es el promedio histórico. Desde el 2007 al 2012, los precios entre la intención de siembra y el llenado de grano de la soja suben 50 dólares. ¿Dónde estoy hoy? Acá. ¿Y dónde estaba en el 2010? Acá abajo. O nosotros nos olvidamos, acaso, que empezamos a vender soja forward, mayo 2011 en 2010 a 240 dólares. Y maíz a 130 y tribu a 150. Nos olvidamos de eso. ¿Qué pasó en el medio para que tengamos estos precios? Fracasaron tres cosechas, muchachos. Tres, no una, tres. 2010, 2011, Sudamérica. Mejor dicho, Estados Unidos. 2011, 2012, Sudamérica. 2012, 2013, Estados Unidos de nuevo, el año pasado. Ahora, la campaña 2012, 2013, Sudamericana, fue récord, la que estamos levantando ahora es récord de maíz y de soja. Y si la cosecha en Estados Unidos, 2013, 2014, la que sembraron ahora, es una buena cosecha o es récord como plantea Luzga, ¿por qué los precios van a estar donde estaban antes? ¿Por qué? Y, pero ¿sabés qué pasa, Diego? Si vos me decís que yo tengo que volver a una soja de 240 dólares, yo con esa soja no gano guita. ¿Y a quién le importa eso? ¿A vos? ¿A quién le importa? ¿Vos pensás que el mundo va a hacer algo al respecto para que vos puedas sembrar? No. Quedate tranquilo que no va a pasar. Los fondos de inversión hoy están levemente comprados en soja, con lo cual a la primera de cambio van a salir a reaccionar, eso es un buen dato. Y cuando miramos el caso del maíz es la línea azul, la posición de diciembre en Chicago que es la posición de cosecha en Estados Unidos es la línea azul. Esa viene bastante peor que en el caso de la soja. Es más, si nosotros miramos la línea marrón que es el promedio histórico, 2007-2012, a diferencia de la soja que hoy estábamos por arriba del promedio histórico, ahora estamos por debajo. Ahora, en el 2010 es la línea verde. Termina subiendo porque fracasa la cosecha en Estados Unidos. Si no, no. Entonces, entendamos que nosotros tuvimos la impronta o la mejora de la crisis financiera mundial como yo comenté al principio, pero además tuvimos tres fracasos productivos en el mundo y no en cualquier lado, en los tres principales productores mundiales. Estados Unidos, Brasil y Argentina. ¿Cómo están los fondos en maíz revendidos ahí al final? Entonces, yo lo que digo es vamos a mostrarle algo. Si yo miro hoy cómo están los fondos, están muy vendidos. El año pasado a esta misma fecha estaban en cero, ¿no? Como se ve acá. Viene el problema climático, los fondos salen a comprar y el precio del maíz sube 100 dólares. El año anterior, el 2011, a la misma fecha estaban acá. Por expectativa, los fondos salen a comprar, el precio del maíz sube 50 dólares. Y el año anterior, en el 2010, los fondos estaban acá. Más o menos parecido como estaban hoy o el año pasado. Fracasa la cosecha en Estados Unidos, los fondos salen a comprar y los precios suben. Quiere decir que si la cosecha fracasa en Estados Unidos, los fondos que hoy están muy vendidos van a salir a comprar y los precios van a subir fuertemente. Ahora vamos a hacer la historia al revés. El precio del maíz, si ustedes lo miran acá, estaba en 150 dólares más o menos. Viene el fracaso productivo en Estados Unidos, los fondos salen a comprar, los precios del maíz se van de 150 a 320. Los fondos lo que dicen es, bueno, listo, ganamos una torta de guita, compramos, los precios subieron, ahora cómo hacemos para llevárnosla y empezamos a liquidar. Entonces, ¿qué hacen? Venden, 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 y el precio del maíz baja, 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 baja. El año pasado, la segunda peor sequía de la historia, los fondos vuelven a comprar, los precios del maíz suben 100 dólares de nuevo. Muchachos, volvimos a ganar un montón de guita, ¿cómo hacemos ahora? Ahí vamos a llevárnosla. Empiezan a liquidar, entonces los fondos venden, 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 y el precio del maíz baja, 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 baja. Y si no hay fracaso productivo en Estados Unidos este año, para que los fondos vuelvan a comprar y los precios vuelvan a subir, ¿a dónde estamos? ¿A dónde aterrizamos? ¿Qué pasa localmente? En la Argentina pasan muchas cosas. Yo lo vi al diputado acá y digo, me corrí un frío. Por suerte, voy a hablar poquito del mercado local. Maíz, esquema de oferta y demanda de maíz a nivel local. Con una cosecha de 26 millones y medio de toneladas, como está ahí, en la Argentina pasa una cosa insólita, inédita. Yo no lo vi, yo no lo vi nunca. Venimos de 6 años en donde no te dejan exportar, no te dejan exportar, no te dejan exportar, entonces llegás a la cosecha y a partir de ahí te empiezan a dar un poquito el roe y uno tiene que hacer malabares para estimar lo que va a ocurrir. Este año, si son 26 millones y medio de toneladas, yo tengo que exportar ¿cuántos? 17 millones es 200 mil toneladas. ¿Cuánto hay comprado por la exportación? 17,700. Una cosa inédita. ¿Alguna vez pasó esto? Yo que sepa nunca. Que la exportación que tiene que comprar durante todo el año y embarcar durante todo el año ya tenga, todavía no se terminó de cosechar todo el maíz y ya tenga todo el maíz comprado y más, yo no lo vi nunca. Pero claro, evidentemente, ahora la mesa de goles argentinos no es lo que importa, lo que importa son los dólares. porque el Banco Central se está quedando sin reservas. ¿Y cuánto tienen embarcado de eso? 14 millones. El problema, muchachos, es que este es un sector que es impredecible. Hay imponderables que no es poner en una fábrica y sacar bulones. Resulta que, ¿vieron que se inundaron las cataratas el otro día? Bueno, el agua bajó, salieron 3 millones de cabezas de las islas. ¿A dónde fueron? Y dicen que un millón y medio a Fitlot. Entonces yo, averiguando con gente que sabe, le digo, che, y un millón y medio de cabezas que fueron a Fitlot, ¿cuánto maíz consumen de acá a fin de año? Dos millones de toneladas. ¿Dos millones de toneladas? ¿Y dónde las vamos a sacar? Ah, no sé. Digo, ojo, muchachos, porque sí, hoy tenemos 14 millones de toneladas ya embarcadas y dentro de un mes tenemos las 17, 200, estamos listos, ¿eh? Porque mientras vos no embarques, no pasa nada, vos podés frenar el embarque. Ahora, cuando vos saltaste la marra y el barquito se separó un poquitito de la costa, pelito la vieja, ahí ya está en aguas internacionales, no lo haces volver nunca más. Entonces yo veo un mercado del maíz, a pesar de lo que pasa en el mundo, el disponible en la Argentina, muy tirante. porque yo le pregunto a un productor de cerdo, le digo, y me dice, no, me está costando originar maíz, vos sabés, che, un gran productor de cerdo en la Argentina, cliente nuestro en Óbita, me está costando originar maíz en plena cosecha, es raro. ¿Sí? ¿Y cómo te ves el 14 de enero a las 2 de la tarde? Entonces el tipo me hace, por favor, ni lo digas, ni lo digas porque tengo que explicarle a mi jefe. Entonces entra el jefe, ¿qué pasó? No, estamos diciendo que cómo te ves el 14 de enero comprando maíz y te cuesta originar maíz ahora. Entonces lo mira y le dice, ¿cómo te ves? Y mal. Digamos, fue en otros términos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo me voy a ver? El problema a mí no me preocupa la campaña vieja del maíz, me preocupa la nueva. Hoy todavía no terminamos de cosechar y estamos en esta instancia con una capacidad de pago en el maíz. Si ustedes miran la parte esta central, el precio del maíz lleno sin retenciones debería estar en 2.10. La capacidad teórica de pago del sector exportador son 165, me pagan 160. O sea, me están pagando 5 dólares menos de la paridad. Y en la campaña nueva, al revés, me pagan 10 dólares arriba de la paridad. La paridad del maíz está en 147, me pagan casi 160. ¿Te imaginás si te dicen pago por maíz abril, dinero que viene 147 dólares? Nos matamos todos. Pero es la realidad. ¿Vamos a tener oportunidades? Probablemente, probablemente. ahora muchachos, este año la pulseada no se gana en el campo, se gana en el escritorio. Yo miraba, digamos, a todos los disertantes anteriores, la tecnología que hay aplicada es fenomenal. Ustedes son los mejores productores del mundo, no tengo ninguna duda. Y mirá que anduve, anduve en China, en Rusia, Ucrania, la India, Estados Unidos, Brasil, por todos lados, Sudáfrica, no tengo duda que ustedes son los mejores productores del mundo. Si llueve, la cosecha en Argentina va a ser bárbara. Si ustedes lo único que hacen es incorporar toda la tecnología que, digamos, las empresas le dan, el sector le da, eso es, más de lo que hacen no pueden hacer. ¿Quién le va a explicar algo a ustedes de cómo se produce en el mundo? Si vienen de todo el mundo a aprender cómo producimos. La publicidad este año se gana en el escritorio, se gana en la parte comercial, se gana en la parte financiera, se gana en la parte impositiva, se gana en la parte contable, ahí es donde se gana. Si yo tengo una oportunidad, si el mercado internacional me da una oportunidad y puedo abrochar desde el punto de vista del precio una rentabilidad razonable, no lo duden, no lo duden, no lo duden. ¿Qué pasa con la soja? Bueno, con una cosecha de 48 millones y medio, nosotros tenemos que exportar 9 millones, como dice acá, ¿cuánto tiene comprada la exportación de las 9? 8.3. Y tenemos que molar 39 casi, ¿cuánto tiene compradas? Casi 20. Es mentira de que no hay soja vendida. Yo no voy a decir que el tipo de cambio no influye en la mente, porque sería un estúpido, ¿cómo no va a influir? Influiría en la mía. Yo si tengo dólares, todos los días estoy mirando a ver cuánto vale y cuánto cotiza, es lógico. Pero no es que no se vendió. Y estamos encargando una campaña, la que viene, la 2013-2014, con muchas dudas. insisto, ¿va a haber oportunidades? Probablemente. El tema no es que yo arranco ya con un negocio que es rentable y digo, me puedo tirar al tuti a ver si, bueno, el precio sube un poquito más. No, muchachos, si el precio sube y te da una oportunidad, agárrala, no lo dudes, porque después vienen los problemas. Ya está toda cosechada la soja y como yo veo es este es el tema. ¿Los precios son malos? No, los precios no son malos. A esta altura estamos en el pelotón de precios más altos. El problema son los costos. ¿Cómo es la capacidad de pago de los exportadores o de la industria en el caso de la soja? Me están pagando 5 dólares debajo de la paridad. Me deberían pagar 3.20 y me pagan 3.15. Y la nueva, y la nueva al contrario, me están pagando 7 dólares arriba de la paridad. Porque si me, o sea, 2.82 es lo que me están pagando, 2.75 es la paridad de la soja nueva. Yo pregunto acá, ¿quién gana plata para el año que viene con una soja de 275 dólares? Nadie, nadie. No gana plata nadie. Entonces yo lo que digo es salgamos de las incógnitas. Las incógnitas están planteadas. Este es un año, la campaña próxima, la 2013-2014, va a ser un año complejo. Hay que aprender a agarrar las oportunidades que el mercado nos puede brindar. pero yo voy a salir un poco del fragor del sol y voy a ir a algo un poco más terrenal. Y como dije que iba a terminar bien la charla, va a ser así. Pregunto, ¿cuántos años tiene la civilización? Y espero respuestas, el que esté en el fondo puede gritar. ¿Cuánto? 6.000 años, 6.000 años, 6.000, 7.000 años. Bueno, la agricultura, por eso nosotros decimos los agricultores son los que están más cerca del señor. ¿Por qué? Porque es la primera actividad económica del mundo. Nace con la civilización. Ya, digamos, hace 7.000 años había en las pinturas rupestres, en los frescos, había además de las manitos y la pintura de un búfalo, había una espiga de trigo. O sea, que nace con la civilización. Desde hace 7.000 años hasta principios de la década del 90, como muestra el gráfico acá, el mundo produjo 589 millones de toneladas de trigo. Y en 20 años pasamos de 599 millones de toneladas a 700 millones. O sea, casi 120 millones de toneladas más. Ese es un esfuerzo descomunal que el mundo productivo hizo. sin embargo, no alcanza. Porque la relación esto-consumo, que es lo que vincula la oferta con la demanda, y lo que te dice es, yo tendría que haber aumentado la relación esto-consumo del 31,2%, que es lo que está acá, al final, yo la tendría que haber llevado por lo menos duplicado, del 31 al 60. ¿A dónde fue? Del 31 al 27. Es decir, que la producción creció un montón, pero creció mucho más la demanda. Entonces, el esfuerzo productivo que hizo el mundo no alcanzó. Y se nota, ¿eh? Fíjense la relación esto-consumo, qué importante que es. Para un analista de Mercado Granos es el dato. Cuando la relación esto-consumo sube, como se nota acá, digamos, en la línea colorada, si la relación esto-consumo sube, los precios bajan. Cuando la relación esto-consumo baja, los precios suben. Ahora, si yo miro punto a punta, desde la década del 80 hasta ahora, la relación esto-consumo está igual. Sin embargo, los precios del trigo se duplicaron. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque la demanda en el mundo no crece por la tasa de la población, por el crecimiento demográfico. La demografía en el mundo crece al 1, 1,2% anual. lo que crece es el poder adquisitivo. ¿Dónde nace el maíz en América Latina? Con los aztecas, los mayas, los incas. ¿Hace cuántos años? Por lo menos 2.000 o 3.000 años. 2.000 años. Desde hace 2.000 años hasta principios de la década del 90, el mundo produjo 482 millones de toneladas. Y en 20 años simplemente la duplicamos. Ahora, eso es tremendo, es un golpe infernal. ¿Qué hizo el consumo? O mejor dicho, ¿qué hizo la relación de esto-consumo? En vez de duplicarse también, porque aumentó la producción, pasamos del 30% al 15%. Se fue a la mitad. ¿Por qué? Porque el consumo creció mucho más de lo que creció la oferta. A pesar de la revolución productiva que tuvimos a nivel mundial. ¿Cómo yo voy a ser bajista estructuralmente hablando? Yo puedo tener un problema coyuntural, nunca podría ser bajista, sería un estúpido si fuese bajista o si fuese negativo para con este sector. Tengo un problema coyuntural, no estructural. El caso más emblemático es el de China. El de China es tremendo. Ustedes fíjense, del 2003-2004 al 2013-2014, o sea, en una década, China casi duplica la producción de maíz. Pasamos de 116 millones de toneladas de producción a 212 millones. Ahora, en ese mismo periodo que fue un crecimiento productivo fenomenal, en el 2003-2004 producía 115 millones, importaba cero y exportaba 7 millones y medio. Una década después aumenta su producción al doble y ¿qué pasa? Exporta cero e importa 7. ¿Cómo puede ser? Yo fui a la facultad, a mí no me pueden engañar. Los países que aumentan su producción generan aumentos en sus saldos exportables. ¿Sí? China no. No solo aumentó su producción, la duplicó. No le alcanzó, tuvo que dejar de exportar. Tampoco le alcanzó, tuvo que empezar a importar. ¿Cómo yo voy a ser negativo en un país que tiene la estructuralidad exportadora más grande del mundo que es la Argentina? No podría. A tal punto es así que ustedes fíjense, ¿dónde está el consumo forrajero de maíz? ¿En Europa y en Estados Unidos que son las últimas liñitas de acá azul y roja? No. El consumo forrajero de maíz crece acá, muchachos, en América Latina. Crece en el resto del mundo que básicamente es el sudeste asiático pero básicamente crece en dónde? En África. En África. Por supuesto, a principios de la década del 60 el consumo mundial eran 130 millones de toneladas de maíz, consumo forrajero. ¿Hoy cuántos son? 375. La Unión Europea y Estados Unidos que era el 75% del consumo mundial, ahora apenas superan el 30. ¿Dónde crece? En otros países y ¿quiénes son los otros países? Básicamente el sudeste asiático. Por primera vez en la historia América Latina o Sudamérica es más importante en el comercio mundial de maíz que Estados Unidos. Y a pesar de que este año esta campaña 2013-2014 el USDA estima una cosecha récord de maíz en Estados Unidos que nunca tuvieron, igualmente este año Sudamérica va a seguir siendo más importante en el comercio mundial de maíz que Estados Unidos. ¿Cómo yo podría ser negativo? Si Sudamérica es el principal exportador mundial de soja aceite de soja harina de soja y además aceite de girasol y por si fuese poco ahora le ponemos el maíz y ¿sabes qué? En una década si los rusos y los ucranianos nos dejan también vamos a ser los principales exportadores mundiales de trigo. ¿Cómo yo voy a ser negativo? Mirá que fácil sería si Argentina se juntara con Uruguay Brasil Paraguay y Bolivia y como hacen los países de la OPEP con el petróleo Sudamérica alimenta al mundo espectacular hay que hacerlo eso y por último la soja ¿dónde nace la soja? en China en China ¿hace cuánto? mil años por lo menos los chinos tienen más de mil variedades de soja de soja que la consumen directamente en el guiso en el tofu ¿no? entonces cuando nosotros le vendemos la soja nuestra ellos no la consumen ellas la usan como forraje no la consumen directamente desde hace mil años hasta el año 1990 el mundo produjo 100 millones de toneladas de soja y en 20 años la triplicó ¿quién? nosotros nosotros ¿qué hizo la relación esto consumo? creció de 21% a 27 nada para haber triplicado la producción de soja entonces por supuesto yo miro la relación esto consumo que es esta línea negra miro los precios fíjense ustedes ¿no? la relación esto consumo a principios de acá del 80 es menor en el mundo de lo que tenemos hoy o sea que los precios deberían haber bajado sin embargo se duplicaron ¿por qué? porque el mundo crece el mundo emergente crece y necesita proteína ¿quién la provee? nosotros ¿dónde crece el consumo de harina de soja en el mundo? ¿crece en Estados Unidos y en la Unión Europea estas dos liñitas azul y colorada que están acá abajo? no ¿dónde crece? en el sudeste asiático por supuesto ¿y después dónde crece? en el resto del mundo cuando yo el resto del mundo lo divido en África y en América Latina me voy del gráfico yo le digo a la gente del sudeste asiático tienen competencia si lo miramos en términos de cantidad de población no pero todas las economías emergentes están creciendo yo no podría ser nunca bajista nunca negativo si a mí las economías emergentes me dan la posibilidad seguir creciendo y voy a terminar con dos bonus tracks el primer bonus track tiene que ver con este gráfico este es un gráfico medio fantasioso pero interesante el señor Kondrayev por eso dice K-Wave Cycles el señor Kondrayev es un ruso que analizó el precio de los commodities en los últimos 200 años o en los anteriores 200 años entonces este señor llegó a la conclusión que cada 50 o 60 años voy a mostrar acá para que se vea bien cada 50 o 60 años los precios de los commodities tienen picos en los últimos 200 años hubo 4 picos que estuvieron vinculados a 4 guerras las guerras napoleónicas en el 1812 yo me acuerdo porque la madera era muy cara en esa época no porque yo estaba ahí sino porque lo leí después tuvimos la guerra civil de los Estados Unidos la guerra de secesión 50 años después después tuvimos con 56 años lo que fue la primera guerra mundial en el medio de esto en el 45 la segunda guerra mundial Argentina granero del mundo después tuvimos otro periodo de tiempo acá en la década del 70 la plata dulce para nosotros con la guerra fría y esto que estamos teniendo ahora supuestamente no es el nuevo pico es un intermedio de lo que va a venir en el 2030 a 2035 y si muchachos todos nos vamos a llegar que va a ser todo no se puede esta caída que muestra acá el precio de los commodities pero piensen en las generaciones futuras piensen en sus hijos sus nietos esta baja que tiene el precio acá es fantasía no sabemos si se va a dar o no la primera pregunta que yo me hago es cuál va a ser la guerra que vamos a tener en el 2030 a 2035 pero lo más interesante es que los máximos de hace 200 años cada vez son más máximos y los mínimos cada vez son menos mínimos por eso yo le digo muchachos este es un año donde la pulseada de la rentabilidad de este año 2013 2014 se gana en el escritorio se gana en la parte comercial se gana en la parte financiera ahí donde hay que poner toda la capacidad porque productivamente nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer lo único que necesitamos es que llueva estructuralmente dejá quedate tranquilo esto va solo el problema es coyuntural necesitamos que fracase alguna cosecha más en el mundo que por supuesto ojalá no sea la nuestra y no es que yo le desee el mal a nadie necesitamos eso para poder digamos volver a tener una situación de precios rentables estos no lo son y finalmente el bonus track 2 muestra la diferencia de percepciones que hay entre un país que vive del sector agropecuario como el nuestro el nuestro vive del sector agropecuario como puede ser Uruguay como puede ser en parte Brasil ahora ya no tanto Bolivia Paraguay todos los países de América Latina o de Sudamérica viven del sector agropecuario yo digo tienen que salir las cuatro entidades del campo a decir el consumidor pierde el productor pierde usted paga 15 veces más el pan 9 veces más la lechuga 9 veces más la cebolla 4 veces más la leche de lo que se le paga al productor es necesario en un país que vive de este sector que lo necesita pero irremediablemente cuando en otro país que no necesita el sector agropecuario como es Estados Unidos porque como yo digo yo estudié dos años en Estados Unidos en Iowa que es el centro productivo de Estados Unidos si vos en Iowa sacás todos los lotes de maíz y soja que hay y ponés canchas de golf o canchas de fútbol o canchas de béisbol para ello lo único que cambia es la fisonomía del lugar económicamente no cambia nada los subsidios que paga Estados Unidos a los productores agropecuarios representan el 1% del presupuesto nacional no existe lo mismo que pasa con China cuando alguien dice los chinos van a dejar de importar soja porque el precio de la soja sube o porque su economía está digamos empezando a sentir los impactos de la crisis mundial ¿cuánto representan las importaciones de soja China sobre el total de lo que China importa? ¿ustedes saben? no me lo pueden dejar desmentir acá 1% las importaciones de soja China representan el 1% del total de lo que China importa no tiene entidad para decir no, no voy a importar más por supuesto hay estrategias comerciales como yo dije hoy el hecho de que liberaran 3 millones de toneladas de soja impacta en el precio y eso es una estrategia comercial pero después no tiene entidad un país como Estados Unidos que no vive del sector agropecuario una señorita nutricionista que vive en una gran ciudad que no tiene nada que ver con el sector agropecuario no vive del sector agropecuario nunca pisó un campo tiene en su portada este eslogan dice le pagamos al doctor o al médico para que nos haga sentir mejor cuando realmente deberíamos pagarle al productor para que nos mantenga sanos repensar cuidando la salud y habla de productos orgánicos no, habla de todos los productos ¿tiene algo que ver con el sector agropecuario? nada ¿qué es lo que ocurre? ¿cómo se reposiciona cada uno de los sectores frente a la sociedad? nada más yo estuve en Nueva York hace unos años entonces yo le decía no, los productores que son productores son los argentinos ¿saben lo que son los argentinos? produciendo una máquina ustedes en Estados Unidos si los subsidian los productores en Estados Unidos son como unos gorditos viste que le dan de comer de comer el tipo me paró un seco y me dijo un ejecutivo de un banco en Nueva York me dijo no se critica al productor agropecuario de Estados Unidos porque es el que pone los alimentos de la mesa de los estadounidenses todos los días tan difícil entonces yo creo que tenemos que repensar muchas cosas tenemos que ver cómo hacemos para ganar plata en esta campaña 2013-2014 pensando pensando insisto digamos con mucha vehemencia pensando que el negocio se gana en el escritorio este año porque ahí es donde tenemos que trabajar y estructuralmente esto va solo y voy a terminar parafraseando a a un este interesante ex secretario de agricultura de Brasil que estuvo en muchas charlas que yo estuve en Uruguay que cuando le hicieron una pregunta a este señor que era premio Nobel de química Alan McDiarmid dijeron usted que piensa la agricultura y el tipo dijo mire yo no soy ingeniero agrónomo pero le voy a decir lo que pienso de los 10 problemas que va a tener que enfrentar la humanidad de los 10 problemas que va a tener que enfrentar la humanidad 5 van a tener que ser resueltos por la agricultura hambre pobreza medio ambiente energía y agua y cuál es el más importante de todos el agua el gran desafío que ustedes tienen como productores y para todas las empresas que están vinculadas a la tecnología es como producimos mayor cantidad de granos con menos agua nuevamente a la gente de Don Mario y a todos ustedes muchísimas gracias hasta siempre